¿Qué es lo más importante para debatir? Y además información que de alguna manera determine su decisión para que tome o no siempre una... Decisión informada. Exacto, una decisión informada. Entonces yo quisiera retomar la nota periodística, ¿sí? Con relación a esta muerte, porque el problema es que se afirmen cosas pero no tengan un sustento. Inclusive la nota habla de primer muerto por el vapeo, así es el título de la nota, ¿no? Sin embargo, la nota dice, tras su muerte el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, dependiente de la Secretaría de Salud Federal, tomó el caso para investigar si los síntomas se grabaron por el uso de un vapeador, como se les conoce comúnmente, además del antecedente en el consumo de sustancias nocivas. O sea, ni siquiera saben si efectivamente se murió por vapear o por otras sustancias. Todavía está en investigación, pero aquí se parte siempre de afirmar lo que es alarmista. Se murió por vapear, ¿sí? Todavía no se demuestra, todavía no se comprueba, pero ya estamos con el prejuicio de afirmar algo que no está demostrado. A ver, si me permites, bueno, yo pienso que las notas periodísticas no siempre son la mejor fuente de información, ni la más segura, ni la más confiable. ¡Ay, qué bruto, fue Calicero! Notas periodísticas, este es un programa. Sí, sí, sí. Pero bueno, somos representantes de un diario. Sí, yo sé, pero con quien yo hablé en el momento en que supimos de lo de San Luis Potosí, de este deceso, fue con el doctor Miguel Ángel Lutsov. Él es el director de salud pública, epidemiólogo, lo deben de conocer muy bien. Y le dije, Miguel, ¿qué está pasando, mijo? Sí era un muchacho asmático, sí tenía antecedentes de consumo de otro tipo de productos, drogas ilegales, pues, para decirlo abiertamente. En los últimos meses estuvo vapeando, lo reconoce la familia, él ya estaba tan mal que ni siquiera pudo... Esto se llama autopsia verbal, cuando son la familia la que refiere lo que aconteció previo al deceso. Y está registrado ya aquí en San Luis Potosí como deceso asociado al vapeo. Así es como lo registró la Secretaría de Salud de San Luis Potosí. A ver, y en los gastos que pueden representar los temas de salud pública y sobre todo en el presupuesto, vamos a poner utópicamente una situación donde supongamos que todos los fumadores pasan al vapeo. Me siento. Sin creer. Pero la pregunta es, si pasaran de un lado a otro, ¿aumentarían los gastos en... No te lo podría decir, necesitamos revisarlo, obviamente, con los sectores, con la Secretaría de Salud a nivel federal, la Secretaría de Salud del gobierno de la ciudad, y me parece que podríamos tener más datos. La Secretaría de Salud del gobierno de la ciudad Puede ser que haya habido ya muchas muertes por estos dispositivos sin que lo hayamos conocido. Actualmente ya se está haciendo hincapié médicamente en interrogar si se está usando o no se están usando estos dispositivos. Pero han podido determinar si los daños vienen del vapeo, o sea, del aparato, o de las sustancias que se inhalan. ¿Cuál es el origen? Los daños actuales se han comprobado que vienen de la sustancia. Sí se ha comprobado que se liberen metales. Exacto, y por eso lo preguntaba. Ajá, que algunos de estos son sustancias cancerígenas. Pero no se ha comprobado todavía. Sí, que están... O sea, cancerígenas, estos cancerígenas se han encontrado en el tabaco, en el cigarro. Sí, pero concretamente en los vaporizadores. Por el vaporizador directamente, no. Porque es muy corto el tiempo todavía. Entonces, tenemos todavía muchas interrogantes. Lo único que nos queda es seguir investigando. Y por la otra parte, hablando ya de la adicción de un método para dejar de fumar, no creo que sea conveniente en este punto tenerlo como una alternativa para dejar de fumar. Porque todas estas sustancias, aparte de que causan cierto daño, entre que si sabemos si son directamente relacionadas a una sustancia o a otra sustancia, no le veo el caso en estar viendo si sirve o no sirve, cuando ya tenemos otras alternativas que son muy seguras para poder dejar de fumar. Tenemos parches, tenemos pastillas, tenemos otros productos que tienen efectos secundarios muy leves, dolores de cabeza, a lo mejor un poco de náuseas, que no causan ni de cerca los daños que hemos visto asociados a estos dispositivos. Sí, vamos empezando con conclusiones. Tenemos tres minutos con un minuto para cada uno. Empiezo contigo, Marcelo. La pregunta de la adicción me parece muy importante y creo que hay que ponerla sobre la mesa. Estos dispositivos están diseñados para que quien los usa inhale, tenga nicotina, contiene nicotina, es lo que dije. Y la nicotina está comprobado, es más adictiva incluso que la cocaína. Está solamente por debajo de la heroína. Estos dispositivos están diseñados para que la cocaína. Por eso es tan difícil dejar de fumar. Y hay gente que bromeando dice, yo he dejado de fumar 300 veces, es muy fácil. O sea, es muy difícil realmente liberarte de la adicción a la nicotina. Pero no es el cigarrillo electrónico la opción para dejar esta adicción porque al final del día te sigue suministrando nicotina. Que es altamente anictiva. Si quieres dejar de fumar, acabamos de hacer un foro en la UNAM, la Facultad de Medicina, el INER, o sea, muchos hospitales de segundo o tercer nivel de atención, tienen clínicas para dejar de fumar donde a través de terapias conductuales, porque tiene que haber terapia conductual, parches, medicamentos, etcétera, etcétera. Puedes dejar de fumar, o sea, sí se puede dejar de fumar, no es fácil. Pero esta no es la vía. Desgraciadamente no tenemos suficiente tiempo para rebatir todas estas afirmaciones, pero por favor investiguen, porque los propios instrumentos que utiliza la autoridad, como el ENCODAT, ha demostrado que del 100% de las personas que intentaron dejar de fumar, solamente el 3.5% acudió a hacerlo con una terapia de fármacos. Eso quiere decir que la gente no confía en las terapias. La propia ENCODAT determina que muchísimo menos personas que inician vapeando terminan fumando. La propia ENCODAT no es otra cosa. La propia FDA recomienda que las personas que han dejado de fumar no regresen a fumar y sigan vapeando independientemente de la situación que se está dando en Estados Unidos. Toda esta información está en línea. La ventaja que tenemos los miembros de la sociedad civil es que no tenemos que ceñirnos a las burocracias médicas que tienen líneas específicas para proteger intereses que ellos tienen. Sobre todo gracias a ustedes por escucharnos y vernos cada noche aquí en el Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel, que pase un excelente fin de semana y lo espero el próximo lunes a las 9 también en otra mesa de análisis y debate. Hasta pronto.